Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y cualquier duda o inconveniente lo pueden ir colocando por el chat y al finalizar la ponencia también estaremos habilitando a todas las personas que deseen hacer las preguntas de manera directa a la ingeniera con la opción de levantar la manito. Así que muchas gracias con todo. Buenas noches, ingeniera. Le damos el pase. Buenas noches, Miguel. Gracias por la invitación. Y bueno, pues sí, vamos a dar inicio a la ponencia. Voy a compartir la pantalla. Un momentito. ¿Sí se ve? Ingeniera, sí se ve a visualizar. Perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Buenas noches ya, creo. Bien. Esta vez he querido hablar acerca del uso de equipos de protección personal con un mente llamado también EPPs. He querido compartir con ustedes el siguiente contenido, ¿no? Vamos a ver qué es un EPP, normativas sobre el uso de los equipos de protección personal, importancia de los EPPs. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar estos? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Y qué cuidados deben tener? Bien. En principio, ¿qué es un EPP? No, bueno, ya las siglas, nosotros lo manejamos, bueno, lo que estamos en el rubro, que significa equipo de protección personal. Voy a ser bastante gráfica con esto a lo largo de mi carrera en lo que es de riesgos y SOMA. He tenido muchas experiencias al tema del uso de los EPPs y en una de las tantas experiencias me preguntaron, ¿usted utiliza EPPs a lo largo de su vida? Porque no solamente utilizamos equipos de protección personal en el trabajo, ¿no? Sin ir muy lejos, en casa, para utilizar algunos productos químicos que también tenemos en casa, el más común en estos últimos años, la lejía, por ejemplo. Utilizamos siempre, ¿no? Unos guantes de látex para utilizarlo y eso ya viene a ser un equipo de protección personal, ¿no? ¿Qué es un EPP? Denominados así a todos aquellos accesorios, piezas, ropa, ¿no? Que estén destinados a protegernos, ¿no? De la parte externa. Los equipos de protección personal nos cuidan para que nosotros no podamos tener contacto directo o también proteger nuestra salud. Ya vamos a ir, voy a ir explicando más adelante cómo es que los equipos de protección personal nos ayudan a proteger nuestra salud. En el pequeño caso que les dije, por ejemplo, en casa, ¿no? Bueno, básicamente la lejía sabemos que es bastante corrosivo, entonces los guantes nos protegen y nos hacen una barrera de tener un contacto directo con la piel porque sabemos que la lejía es irritante y en altas concentraciones también es irritante para el sistema respiratorio, ¿no? Las vías respiratorias. Entonces, con eso, eso sería un equipo de protección personal, ¿no? Porque casi siempre nosotros tenemos equipo de protección personal, cajo, guantes, ¿no? Pero a veces en muchos de los trabajos también utilizamos otro tipo de equipos de protección personal, diferentes. Luego nos vamos a, el tema de la normativa también es muy importante, sobre todo en nuestro rubro que siempre tenemos que basarnos a una norma para saber en qué equipo de protección personal utilizar, por qué utilizarlo, ¿no? Bueno, nuestra ley, la 29.783, en el artículo 21 nos dice, ¿no? Bueno, en último caso, facilitar equipo de protección personal adecuados, asegurándose de que los trabajadores los utilicen, los conserven en forma correcta. Acá toca tres puntos importantes. Asegurarse de que el trabajador lo tenga. Segundo, de que los utilicen, no solamente darles, sino asegurarnos de que los utilicen. Y por último, de que los conserven de forma correcta. Esos tres puntos son importantes para nosotros en el rubro, porque muchas veces, muchas empresas simplemente se abocan a entregarles los EPPs. Ya no les importa si lo utilizaron, y mucho menos si están conservando bien esos equipos de protección personal, ¿no? Porque hay formas de conservarlo para que tenga mayor durabilidad también, ¿no? Y eso también, a la larga, le trae beneficios a la empresa, porque sí, si un trabajador se le enseña cómo cuidar su EPP, entonces va a tener mayor durabilidad, por ende no vamos a tener que renovarlo con mucha continuidad, ¿no? Eso con nuestra ley 29.783. También he querido mencionar y darles a conocer la ley general de salud. Sobre todo cuando hacemos la matriz hiper, siempre tratamos de mencionar ahí la mayor cantidad de normativa que está sujeta a las actividades, a los riesgos. Y a veces dejamos de lado la ley general de salud, que también en uno de sus títulos dice, la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo. Solamente ese texto basta para que nuestros empleadores y nosotros mismos cuidemos de nuestra salud, de nuestra salud, ¿no? Sabemos también que dentro de nuestros controles hay control de eliminación, sustitución, ingeniería, administrativa. Y el último, en el último de los casos, siempre es utilizar el EPP, ¿no? Entonces, cuidar de nuestra salud, está dentro de la ley general de salud, también implicaría utilizar un equipo de protección personal, ¿no? Para cuidar de nuestra salud. También la misma ley general de la salud, en el artículo 96, nos dice, En la importación, fabricación, transporte, comercio y manejo de la disposición de sustancias y productos peligrosos deben tomarse todas las medidas y precauciones necesarias para prevenir los daños a la salud. Ahí también entra tallar los equipos de protección personal y otros controles que también se hacen. Siguiendo también con el tema de la ley general de salud, perdón, quienes conduzcan o administren actividades de extracción, producción, transporte y comercio de bienes y servicios, cualesquiera que estos sean, tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores y de terceras personas. Ahí hay un punto importante y que a veces también no damos a conocer, ¿no? Que es obligatorio que los empleadores doten de equipos de protección personal para preservar la salud y bienestar de sus trabajadores, ¿no? Tienen la obligación. Y obviamente los trabajadores tienen el derecho de solicitar que se les brinde estos equipos de protección personal, ¿no? Por ley. Bueno, nuestra norma G50, ¿no? De seguridad durante la construcción, los que trabajamos en el rubro sabemos que hay una serie de normas ahí con mucho más detalle de incluso qué EPP utilizar. Y uno, he querido sacar nada más uno de los artículos, ¿no? Que dice, el EPP debe utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores. Ahí voy a hacer un alto, ¿no? Ahí dice, cuando existan riesgos para la seguridad. Cuando un operario, un trabajador, entra a hacer una labor, se le contrata a esta persona, una de las partes importantes y que siempre se hace la charla de inducción y todo eso, es decirle y hacerle de conocimiento a este trabajador no solo la actividad que va a realizar, que él puede saberlo. Por eso se le está contratando para hacer una actividad X. Si no, también se le debe decir dónde va a realizar esa actividad. Eso es muy importante y también ahí entran a tallar los EPPs. Les doy un ejemplo también de mi experiencia. Yo fui contratada para hacer un trabajo, entre comillas, simple, ¿no? Un sardinel, unos cuantos metros de sardinel con dos operarios que lo íbamos a realizar en dos, tres días. Ellos sabían, ah, ya un sardinel fácil, un mallado pequeño, pero picar una cuanta profundidad, una mezcla, muy fácil. Entonces, ¿qué EPPs necesitamos? Necesitamos, pues, nuestros guantes, algunos respiradores para polvo por el cemento, nuestro casco, nuestros lentes, nuestras gotas de seguridad, lo básico, ¿no? Pero el pequeño y gran detalle era que no nos habían dicho dónde se iba a hacer ese sardinel. Y dónde íbamos a hacer ese sardinel, lo íbamos a hacer dentro de una cámara de frío, para ser más exacta, en frío aéreo en el aeropuerto. Son habitaciones enormes que son como congeladoras enormes. Entonces, ahí cambiaba todo el tema del trabajo, ¿no? El trabajo no se podía hacer las ocho horas continuas. Se tenía que agregar un EPP importantísimo, que eran unas casacas especiales para conservar el calor adentro. Teníamos que salir cada cierto tiempo, porque si no nos congelábamos adentro. Y encima, para que se agrave un poco más la cosa, la tarea la teníamos que realizar en verano. Así es que salir de una congeladora directamente al sol horrible en verano, era un cambio brusco de temperatura que se tenía que trabajar con muchísimo cuidado y no hacer mucho esfuerzo a los trabajadores, porque si no, le podían adquirir una neumonía. Entonces, voy a repetir acá esta parte que dice, cuando existan riesgos para la seguridad. Entonces, los riesgos en el trabajo, no solamente los tiene que saber el trabajador, que es el principal, sino que también nosotros, los que estamos en el rubro, debemos decirle, para qué tipo de actividad va a utilizar específicamente lo que va a hacer, para qué tipo de trabajo y dónde lo va a realizar, que es muy importante. Bueno, siguiendo con la parte normativa, también está la resolución 021-83, las normas básicas de higiene y seguridad en obras de edificación. Muchos dicen, y en realidad puedo decir en mi corta experiencia, que el sector construcción en el tema de seguridad y salud ocupacional pues es una de las actividades más riesgosas, ¿no? Porque sus trabajos incluyen todo tipo de riesgos, ¿no? Trabajo sin caliente, trabajo sin electricidad, trabajo sin altura, una variedad. Entonces, bueno, la norma 021-83, dentro de los títulos también nos da varias pautas del tema de los EPPs que se van a utilizar en diferentes actividades, ¿no? Excavaciones, rinociatura, máquinas, escaleras, rampas, andamientos. Y para cada una de esas actividades, los EPPs pueden ser o parecer los mismos, pero a veces no. Por ejemplo, si yo voy a hacer un trabajo a nivel de piso, mi casco es diferente si voy a hacer un trabajo de altura. Entre comillas, diferente, ¿no? Se le agregan accesorios, ¿no? Por ejemplo, si voy a hacer un trabajo de altura, a mi casco le tengo que agregar un barbiquejo. O si ya son trabajos netamente de alturas considerables, el casco también ya es diferente, ya no es un casco simple que le agrego el barbiquejo ahí nada más. Vamos a ir comentándolo a medida de la ponencia. Dentro de la normativa, también nos apoyamos con entes a nivel internacional, los normalizadores de los estándares, como son las normas ANSI, las OSHA, las normas europeas, ¿no? Que son entidades que normalizan los estándares a nivel internacional y que están también relacionadas con las ISO. Muchos de los equipos de protección personal tienen que cumplir estas normas para que puedan ser usados y para que puedan ser aprobados. Hay que tener en cuenta también los que trabajamos en seguridad, que muchas veces nos llegan a nosotros, trabajadores o empresas que dotan a sus empleados con equipos de protección personal que no están normalizados, ¿no? Y hay que tener en cuenta eso porque prácticamente eso no le va a servir si en caso ocurriera un accidente, ¿no? Tenemos que verificar que los EPPs con los que vienen los trabajadores tienen que ser, que tienen que cumplir estas normativas. Importancia del uso del equipo de protección personal. Dentro de la jerarquía de controles, creo que ya lo había mencionado al inicio de mi ponencia, sabemos que hay pues, con la jerarquía, una es la eliminación, luego es, si no me equivoco, la sustitución, ¿no? Controles de ingeniería, controles administrativos, y el último, o sea, si ya muchos de ellos no funcionan, o si en caso queremos agregarle un control más, son los EPPs. Esos, a esos ya, a ese control, ya no podemos, o sea, ya no hay más debajo de eso. Ya no podemos quitar los EPPs. Es imposible, o sea, no podemos dejar de utilizar EPPs para una actividad. Es por eso la importancia de estos equipos de protección personal. Es muy importante. Y si hacemos una actividad que sabemos que tiene riesgo, sin utilizar equipos de protección personal, tengamos por seguro de que va a ocurrir un accidente. Tengámoslo por seguro. Así es que es por eso que es importante que nosotros, nosotros, digo, los que trabajamos en el rumbo, seamos conscientes de que el uso del EPP es muy importante. Y cuando nosotros logramos internalizar eso, pues también hay que transmitirlo al personal con el que trabajamos. Repito, si no utilizamos EPP, que es lo último de la jerarquía de controles, tengamos por seguro que va a ocurrir un accidente. Y esto tenemos que transmitir a las personas que hacen actividades con riesgos. ¿Cuándo utilizamos un equipo de protección personal y cuáles son? Bueno, me hubiera gustado hacer esta charla de manera presencial y que sea un poquito más interactiva. ¿Cuándo utilizamos un EPP? A que antes de iniciar el trabajo se hace todo un procedimiento. No es que contratas a la persona, quiero hacer este trabajo y entra al trabajo. No. Antes de que se inicie el trabajo se tiene que saber que esa persona está capacitada para hacer el trabajo. Se le tiene que decir dónde va a trabajar. Se le tiene que dar a conocer los riesgos de ese trabajo. Puesto que muchos trabajadores ya lo saben, ¿no? Porque vienen laburando en X actividad por bastante tiempo. Muchos lo dicen, uy, yo tengo experiencia, señorita, muchos años y nunca me ha pasado nada. Seguramente lo han escuchado en sus trabajos. Entonces, estas personas con experiencia ya saben la actividad que van a hacer. quiere decir que saben a qué riesgos están expuestos. Pero hay que repetírselos. Hay que repetírselos y decirles, ay, ya, vas a hacer esto, entonces vas a necesitar estos EPPs. Tu guantes, tu casco, no sé, si va a ser soldadora, tus respiradores con filtro, en fin, ¿no? Entonces, quiero que quede bien claro que cuando utilizamos equipo de protección personal, cuando vamos a realizar un trabajo al que estemos expuestos a un riesgo, o sea, que podamos nosotros deteriorar nuestra salud o que podamos tener algún accidente, ya sea para utilizar un martillo, ¿no? Sabemos que para utilizar, por ejemplo, un martillo, tenemos que tener un EPP específico, por ejemplo, mis botas con punta de acero, mis guantes, ¿no? Y dependiendo a qué cosa vamos a martillar, pues obviamente mis lentes o caretos, ¿no? Entonces, hay que saber que para acá, si tenemos que, si vamos a realizar una actividad que tiene un riesgo, ahí es donde tenemos que utilizar nuestro equipo de protección personal. ¿Y cuáles son estos equipos de protección personal? Dependiendo a cada una de las actividades son diferentes, ¿no? Diferentes equipos de protección personal. Pero, en el rubro, ya sabemos que hay, los hemos llamado, ya creo, en el largo del trabajo, equipos de protección personal básicos, ¿no? ¿Cuáles son estos equipos de protección personal básico? Los cascos, el casco, los lentes de seguridad, los tapones auditivos, respiradores, si es que tenemos que hacer alguna actividad que lo necesite, nuestra ropa de trabajo, también de acuerdo a la actividad que lo necesite, nuestros guantes, que también no son cualquier guante, eso depende de la actividad que vamos a utilizar, nuestras botas de punta de acero y también hay botas especiales para diferentes tipos de trabajo, ya lo vamos a ir viendo más adelante. Pero, entonces, equipo de protección personal básico, casco, lentes, protectores de oído, guantes, ropa de trabajo, botas de seguridad y dependiendo de dónde se realice el trabajo, también estos pueden ser variados, por ejemplo, en un hospital, los equipos de protección personal son diferentes, ¿no? El personal de la salud utiliza otro equipo de protección personal y, bueno, estamos saliendo recién de una pandemia y en los hospitales, por ejemplo, se protegen pues no del tema de microbiológico y utilizan sus mascarillas especiales, cuando entran a sala también utilizan protectores faciales, ropa desechable, en fin. Entonces, dependiendo de qué actividad vas a realizar, tenemos que clasificar de acuerdo esa actividad el tipo de equipo de protección personal que se tiene que utilizar, no puede ser cualquiera. Empecemos hablando del casco de seguridad. El casco de seguridad, bueno, es fabricado de un material de polipropileno o polietileno liviano, ¿no? De alta densidad. La finalidad es proteger al trabajador contra impactos, proyecciones de partículas, contactos eléctricos accidentales o combinación de estos, ¿no? Así como de derrames de ácidos y líquidos cardíneos. Imagínense, el solo hecho de utilizar un casco me puede proteger de todos esos riesgos. Pero ahora, ¿todos los cascos serán iguales? No. En los últimos años se ha ido, digamos, normalizando el tema del uso de los cascos. Pero, por ejemplo, los expertos o los técnicos, los electricistas que manejan alta tensión no utilizan un casco igual que utiliza un señor que trabaja en el rubro de construcción. Tiene que ser un casco dieléctrico, ¿no? Que soporte el tema de los contactos eléctricos, que no haya un contacto eléctrico. Es por eso que acá en uno de los, en uno de estos afiches que se ha querido que se ha querido dice, está prohibido el uso de cascos conductores de la electricidad. No, creo que ya han salido del mercado ese tipo de cascos conductores de electricidad. Es más, la mayoría de cascos en el mercado son dieléctricos. ¿Y cómo sabemos si un casco es dieléctrico o no? Dentro del casco en una de las partes, se puede hacer acá en la parte de la visera que hay más espacio, ahí hay una serie de letras, ¿no? a veces lo ponen de frente, ¿no? Dieléctrico. Otros simplemente le hacen un, un, con una imagen pequeña de un rayo, ¿no? Que significa que es dieléctrico. También van a encontrar en esa parte el, el, la fecha de fabricación del casco, ¿no? ¿Por qué es importante la fecha de fabricación? Tiene que decir ahí en el casco porque el casco tiene un tiempo de vida útil aproximadamente de cuatro años. Ojo, pero eso no quiere decir que ya me compré mi casquito y lo voy a tener cuatro años de acá. Siempre cuando ese casco no haya sido sujeto, pues, a un impacto fuerte, ¿no? De repente yo estaba trabajando y plum, me cayó un poste en la cabeza y mi casco soportó el peso. Ese casco que ya soportó un impacto ya tiene que ser desechado. Otro, si no cuidamos bien nuestro casco, lo que he visto, sobre todo en el sector construcción, llegó la hora del almuerzo y casi siempre pues en el sector construcción es un poco desordenado, lamentablemente, no en todos, obviamente, no tengo donde sentarme, saco mi casco, me siento en mi casco, no, no se puede hacer eso. Se los transmito para, porque, como le digo, este, yo comparto mis experiencias. Otros, eh, al momento de la salida, no hay agua, va, si saco mi, con, agua con mi casco para lavarme la cara. El casco tiene mil usos, lo he visto en obra. El casco tampoco no puede estar sometido al sol por demasiado tiempo. Hay veces en que se improvisa vestidores al aire libre, entonces, se deja el casco ahí colgado y está día, tras día, tras día en el sol. Tampoco, eso le quita, le quita que nos pueda servir más adelante. Tampoco, también le, hay que desecharlo si ya está con mancha, o sea, con alguna quemadura, a veces utilizan el casco mientras están haciendo soldadura, por ejemplo, ¿no? O están trabajando con la moladora, las chispas. Si ya le ha caído algunas chispas y ven que el casco tiene puntitos ahí, también ya debe ser desechado. O he estado pintando, los pintores, ¿no? He estado pintando y le cayó un montón de pintura a mi casco, sobre todo las pinturas esmalas, ¿no? Ay, no, se manchó, paga, rotina y limpio mi casco. No, también, también ya le, ya le quitaron, ¿no? Entonces, el casco tiene un, un tiempo de vida aproximadamente de cuatro años, siempre y cuando éste haya sido cuidado. Podemos y debemos enseñar a nuestros trabajadores a cuidar sus equipos de protección personal, que lo había mencionado también antes, ¿no? El casco es uno de los principales equipos de protección personal, porque como ya les había mencionado, miren a todo lo que nos, de todo lo que nos protege, ¿no? Proyección de partículas, contactos eléctricos, trabajo sin altura, en fin. Ah, otra cosa importante es que tenemos que tener nuestro EPP, en este caso, como estamos hablando de los cascos, hasta el fin del, del trabajo. Muchas veces ha ocurrido que terminó mi trabajo, ingeniera, ya me estoy yendo, estoy guardando mis herramientas. Como ya terminó mi trabajo, ya no estoy encima del andamio pintando, entonces ya me quito mi casco porque ya estoy guardando mis herramientas. No. El casco ya se saca cuando ya te estás cambiando tu uniformecito, tu chaleco, tu pantalón, ahí recién te quitas. No mientras estás guardando tus herramientas todavía porque ahí han ocurrido varios accidentes. Entonces, también eso hay que transmitir hasta qué momento utilizo, en este caso, mi casco, hasta que ya me esté cambiando mi ropa, ahí recién me quito. ¿Ya? También el casco debe cumplir con la norma ANSI. ¿No? Como les comentaba, para mantener nuestro casco, para mantenerlo y que dure, también se puede hacer una limpieza, ¿no? Que dice, lave el casco con agua tibia, jabón, pH neutro, como máximo y después enjague abundantemente con agua bajo el gris. Utilice únicamente jabón neutro. Bueno, para evitarnos el tema de los jabones, podemos simplemente lavar nuestro casco con algún trapo húmedo, una esponja, o sería genial con estos pañitos húmedos, con eso y se lo dejo y se lo dejo secando a la sombra, no al sol, a la sombra. Justo en la imagen se ve que al interior el tafilete, que es lo que viene dentro del casco, algunos tienen para sacarlo, ¿no? Eso también se puede desmontar y limpiar el casco con un paño húmedo, una esponja, en fin. No, la carcasa de un casco ABS, ABS es un compuesto químico que es un plástico altamente resistente, ¿no? Ahí dice, se puede limpiar con un paño ligeramente empapado con alcohol, ligeramente empapado con alcohol y no sumergir, no sumergir todo el casco, ¿no? Ojalá no se me esté escapando alguna otra idea de los cascos. Ah, ya, ya recuerdo. El casco, ya les había hablado del casco dieléctrico, ahora, hay un, hay un, ahí, sabemos que cuando se hace trabajo sin altura se tiene que utilizar un accesorio en el casco que se llama barbiquejo, ¿no? Que es un soporte para que cuando estemos en la altura no se nos vaya a caer el casco. No, porque, por ejemplo, yo tengo problemas de utilizar el casco, yo soy bajita, soy pequeña y es difícil para mí encontrar un casco que me ajuste a mi cabeza porque soy chiquita. Entonces, este, como, en la mayoría de las veces utilizo barbiquejo, bueno, felizmente en estos últimos meses he encontrado un casco que sí se ajusta a mi cabeza, pero, hay muchos que les incomoda o no se ajusta bien o qué sé yo y en trabajos en altura es importantísimo tener el casco puesto. entonces, hay que utilizar el barbiquejo. Ahora, hay un casco especial cuando ya se hacen trabajos de gran altura, por ejemplo, estos edificios de 30, 40 pisos y hay empresas que hacen el mantenimiento de las ventanas, limpiezas de las ventanas con los mandamientos colgantes o las mismas personas suspendidas, ¿no?, a rappel para limpiar las ventanas, aparte de que utilizan un equipo, un arnés especial con cilla y todo esto, su casco es diferente, ya no es un casco con barbiquejo, sino es un casco que viene inserto como parte del tafilete con unas cintas que se abrochan a la cabeza, o sea, que es imposible que ese casco se salga cuando ellos están realizando su trabajo, ¿no?, parecido a los cascos del deporte de alpinismo, a lo que así, ya, esos son cascos especiales para estas personas que trabajan en grandes alturas, ¿no? Bien, protección ocular y para el rostro, en la mayoría de las actividades y yo me vengo desarrollando en el sector construcción y también en el sector industria ya por algunos años y este, el tema de utilizar los lentes es sumamente importante. Siempre voy a hacer hincapié, espero no caiga fastidiosa, que no solamente hay que ver la actividad que va a desarrollar en sí nuestro trabajador, sino dónde va a realizarlo, por favor, siempre hay que tener en cuenta eso, porque los lentes, por ejemplo, puede ser que ni siquiera su propia actividad un electricista está haciendo una conexión, poniendo un toma corriente, pero ¿dónde lo está haciendo? Cerca de un señor que está trabajando con driver, por ejemplo. entonces hay que le está cayendo el polvo, las partículas, en fin, ya la ha visto. Los lentes, bueno, hay infinidad de lentes, pero el objetivo principal que tenemos de los lentes es proteger, pues no, nuestra visión, uno de los datos más importantes que tenemos, que el ser humano tiene, y algunas de las, algunas veces he escuchado decir que el estar ciego es prácticamente comparado a estar muerto, dicen algunas, algunas personas, ¿no? que son ciegos. Entonces hay que cuidar de nuestra vista. Hay lentes claros, transparentes, lentes oscuros y lentes amarillos, ¿no? Los lentes claros normalmente se utilizan pues para, para evitar el contacto con las partículas, con polvo, ¿no? Y se puede utilizar en cualquier área de nuestro trabajo. Los lentes oscuros son básicamente para trabajos que están al aire libre cuando están con bastante sol. Ahora, algunos dirán que no, eso es, este, bueno, he visto mucha gente trabajando con bastante sol. Hoy día mismo que me venía del trabajo, bastante sol y ninguno de ellos tenía lentes oscuros. Ojo que el tema del sol, no sé si ustedes se han dado cuenta en sus trabajadores o tal vez nosotros mismos, no estamos acostumbrados a utilizar lentes oscuros, pero si se han dado cuenta los ojos, la parte blanquita de los ojos ya se torna de un color amarilleno. Y aparte de que solemos cerrar un poco más los ojos y toda una molestia, ¿no? Y todo eso se disminuiría y sería mucho más como trabajar bajo el sol con lentes oscuros. Entonces, hay que propiciar también nosotros y no es una exquisitez por si acaso. Algunos dicen, no, lentes oscuros, no, si ya he comprado lentes clave, ya, eso nada más. No, seamos un poquito exigentes y cuidemos también de nuestros trabajadores. Entonces, lentes oscuros para el sol. Ojo, solo para el sol. Hay otros que al revés, están dentro o dentro de una nave, por ejemplo, en una fábrica y con lentes oscuros. Eso tampoco porque te dificulta la visión porque dentro de nave en un espacio cerrado la luz es poca y el tener lentes oscuros te dificulta la visión y por el contrario te puede traer un accidente. También hemos visto lentes amarillos. Estos amarillos son cuando hay poca iluminación. Entonces, si alguno se ha puesto alguna vez los lentes amarillos se dan cuenta que eso como que alumbra un poco más. También estos nos pueden ayudar en algunas partes donde hay poca iluminación para que nos ayude a ver mejor. Estos lentes también deben cumplir con la norma ANSI Z871 diseñados para la protección contra salpicaduras, impacto, radiación, radiación UV sobre todo cuando hacemos trabajo al aire libre. También estos lentes tienen un cuidado. Enseñemos por favor a nuestros colaboradores a cuidar de sus equipos de protección personal. Los lentes pueden ser guardados la mayoría siempre trabaja con chalecos, entonces puede ser guardados en el bolsillo, algunos llevan una bolsita de tela o plástica y enseñemos a nuestros trabajadores a cuidarlos. Pueden lavarlos después de una tarea con un poquito de agua, pasarles un pañito y entonces puede tener más tiempo de vida nuestros lentes. para el cuidado de nuestro rostro también adicional a los lentes se tiene que utilizar una careta, una careta transparente que bueno en el tiempo de pandemia al menos en obra o en industrias hay un accesorio que se ajusta al casco para que para los trabajos que generen chispa como las amoladoras también es importante saber cómo se ponen estos accesorios al casco he visto como parte de mi trabajo que siempre bueno en el trabajo siempre uno quiere que su trabajo salga con normalidad a nadie le gusta que le pare en su trabajo y que se demoren que se retrasen entonces teníamos que hacer un trabajo con amolador de pronto pido que me traigan una careta para para ponerlo al casco entonces le mando al trabajador le dan su careta y se tardaba que no sabía cómo ponerlo al al casco entonces entonces mando a otra persona al prevencionista de riesgo a que le ponga la careta al casco y los dos tanto el trabajador como el prevencionista y dándole vueltas al casco con el accesorio y no sabían cómo ponerlo eso también es otro punto nosotros tenemos que saber cómo usarlo cómo ponerlo para nosotros enseñarle a nuestros trabajadores a usar y a mantener estos equipos muchas me he topado infinidad de veces que no saben cómo utilizar sus equipos de protección personal sobre todo lo que son entre comillas un poquito sofisticados entre comillas digo porque ya se está utilizando con mayor frecuencia los equipos de protección personal y se están familiarizando los trabajadores con estos mismos pero hay muchos que no entonces nosotros también tenemos que familiarizarnos con estos y poder enseñarles cómo se usa cómo se pone cómo se mantiene cómo se guarda ¿no? bueno hablábamos de la de la careta ¿no? es obligatorio el uso de protectores faciales aprobados adicionalmente a los lentes de seguridad cuando existe posibilidad de proyecciones de partículas chispas productos químicos porque pueden ocasionar salpicaduras otros elementos que impliquen riesgo también también para la protección ocular y del rostro por ejemplo en trabajos de soldadura es importante importantísimo el uso de la careta del soldador ahora hay caretas también he visto este lentes ¿no? ya no este todo la careta grande sino lentes pero es muy importante porque la luz destellante que emite la soldadura ya sea eléctrica soldadura tic soldadura mic es es una luz que que al final del día te va a terminar lagrimeando los ojos y con un ardor insoportable también lo digo por experiencia no porque me haya pasado a mí sino que le ha pasado a mis trabajadores cuando han llevado su trabajo a su taller lamentablemente o sea teníamos el trabajo en obra pero como no se avanzaba se llevó parte del trabajo para que lo avance en su taller y obviamente pues en su taller ha trabajado como se le ha venido en gana ¿no? y ahora no se ha puesto la cara no había ahí pues alguien que le diga ponte los guantes ponte los lentes ponte el filtro nada él ha trabajado ahí y al día siguiente vino con los ojos deshinchados que tuve que devolverlo a su casa y mandarlo a que se haga ver por un médico y él mismo me comenta que el dolor el ardor en los ojos es insoportable y no se había dado cuenta porque había trabajado a la luz del día y a la luz del día la luz que emite la soldadura si bien es cierto es brillante pero no es tanto como si trabajara en un ambiente cerrado un poco más oscuro entonces no se había dado y el feliz ahí sortando sin su protección ocular que son estos vidrios que son oscuros bastante oscuros y pues le causó bastante daño a sus ojos entonces tengamos cuidado si hacemos trabajos en soldadura sobre todo a luz del día porque parece que no que esa luz no te va a dañar mucho y bueno sin contar con el resto si es que es soldadura eléctrica con las chispas o con el calor que emite y con la energía eléctrica que se trabaja y las otras sustancias químicas si en caso es otro tipo de soldadura bueno estos son por ejemplo un tipo de lentes que también se utilizan en soldadura que ya no es la careta completa sino solamente los lentes y se utiliza para hacer oxicorte protección auditiva también considerado como uno de los equipos de protección personal básicos y que no le dan mucha importancia y por qué no se le da mucha importancia porque lamentablemente la pérdida de la audición no es inmediata sino progresiva no es decir que si yo me meto a un lugar donde hace un montón de ruido al día siguiente no me voy a quedar sola no lamentablemente esto te vas a dar cuenta pasado dos tres años cuando te hagas tu examen médico te vas a dar cuenta que ya no estás escuchando muy bien entonces justos en ese en ese tipo de riesgos hay que poner bastante incidencia porque solamente los trabajadores se cuidan cuando es algo que les va a pasar de inmediato ah no acá tengo que ponerme mi guante con la voladora porque si no me pongo mi guante me puede volar los dedos porque va a ocurrir así de inmediato pero en el caso del cuidado del oído no porque simplemente ah no un ruido fuerte no pasa nada no pero hay que decirles y repetirles hasta el cansancio que es la pérdida de la audición es progresiva entonces hay que cuidar de nuestro de nuestros oídos no se usa para protegerse de la exposición a ruidos sobre los niveles permitidos 85 decibeles no se recomienda la protección auditiva y 90 decibeles se refiere protección auditiva o sea prácticamente ya obligatoria no los protectores auditivos también tienen una norma o sea no puede ser cualquiera no tiene que cumplir con la norma ANSI como si te des como si se están dando cuenta que la norma ANSI está de como ente regulador de los de estos equipos de protección personal prácticamente en la mayoría de ellos no y hay varios tipos de de protectores de oído no los tapones las orejeras y estos tapones en forma de cano ahora para estos equipos de protección personal también tienen su cuidado no estos tipos taponcitos que vienen con un cordel que son los más comunes siempre he visto que los trabajadores para que no se los pierda porque lamentablemente si se pierden fácil lo amarran en su casa y lo tienen ahí no y hasta cierto punto puede servir pero hay que enseñarles que se tienen que lavar y si se pueden lavar con con un poquito de de jabón la parte de acá de silicona se lava y se pueden utilizar ¿qué pasa si no lo utiliza? he visto he visto tapones de oído literalmente negros y le dicen tu tapón así negro como esta se lo meten no pueden adquirir una infección una infección al oído que también es tremendamente dolorosa entonces hay que enseñarles a estos señores que se puede lavar eso se lava lo ponen de nuevo otra vez se lava y puede durar un cierto tiempo ¿no? estos tapones tipo orejera que son mucho de mucho mejor protección y estos de canal que bueno la experiencia me dice que algunos prefieren utilizarlo porque les es incómodo pero también son de de un gusto común y también sirve para que no se pierda porque ahí los tienen colgaditos ¿cómo podemos los los trabajadores si me dicen pero no ingeniera aquí no hay mucho ruido y yo no voy a estar pues con mi mi aparato a cada lugar yendo a ver si está dentro o no de los decibeles ¿no? y para eso la experiencia me enseñó más o menos a una cierta distancia de unos 3 4 metros si tú le hablas a tu compañero y por el ruido no te escucha más o menos eso ya te está indicando que tienes que utilizar tus equipos de protección personal y bueno me ha funcionado porque si tú le dices oye fulano de tal préstame tu martillo y está relativamente cerca tuyo y él no te escucha entonces no ahí haz un alto trae tus tapones y póntelo porque ya es un ruido bastante alto ¿no? más o menos eso me ha funcionado con los chicos porque me dicen no, no hace mucho ruido acá bueno ya les había dicho que los tapones se pueden también limpiar ¿no? con un poco de jabón con nada corrosivo a guardarlos en su bolsita si podemos los que tienen el cordelito no colocarse los tapones con manos sucias recuerden que se puede contraer una infección auditiva si su protector auditivo presenta algún golpe sobre todo los que son de orejeras deteriora o cambia lo periódicamente ahora ¿qué pasa si yo estoy expuesto por bastante tiempo a un ambiente con ruido? no pasa nada dicen no sí pasa ¿no? estás expuesto a vértigos pérdida del equilibrio temblores en las manos reacciones digestivas imagínense trastornos respiratorios irritabilidad eso creo que sí lo hemos pasado todos el tema de la irritabilidad cuando sales del trabajo cansado y te encuentras en el tráfico y todo el mundo empieza con el con el claxon es un ambiente irritable es por el ruido ¿no? y también nerviosismo y todo eso a todo eso estamos expuestos imaginen si estamos en presencia de ruido y ahí entra tallar nuestro maravilloso equipo de protección personal que son los audífonos o los tapones de oído protección respiratoria ahí es otro tema también que hay que hacer incidencia porque es es otro riesgo a la que a la que estamos expuestos y de acuerdo a qué tipo de humos o vapores estás expuesto para que tu salud se deteriore ¿no? con un trabajo digamos un poco común el trabajo de soldadura que emite vapores metálicos ¿no? dicen no si yo he trabajado años sin generar en soldadura y no me ha pasado nada pero seguramente ese señor unos años más va a tener problemas en los pulmones ¿no? porque eso es periódico voy a repetir es periódico y acumulativo dice identificar los riesgos respiratorios conocer los efectos de la salud en los trabajadores seleccionar el respirador apropiado y adiestrarlos en el uso y el mantenimiento eso es muy importantísimo por ejemplo en el tema de los respiradores también es otro de los EPPs que muchos he encontrado en diversos trabajos muchos no saben cómo ponerse ese respirador que se está mostrando en pantallas ese respirador muchos no saben cómo ponerlo no saben cómo ponerlo y están que lo miran lo voltean hasta que bueno uno tiene que acercarse cuando uno le da un EPP tienes que decir este es tu respirador te va a cuidar de estas cosas se pone así y se cuida así hay que decirles hay que enseñarles a nuestros trabajadores también este acá el respirador es este ¿no? y los del costado son los filtros esos los filtros son específicos para cada tipo de de vapor o humo al que estás expuesto ahora en en mi experiencia cuando recién empezaba con el tema de de soma y prevención también muchas veces cuando todavía estaba iniciando como les comento yo decía ¿y cómo sé qué tipo de filtro usar? bueno ya he pedido el respirador pero ¿cómo hago para saber qué filtro ponerle? porque hay diversidad de filtros entonces para eso nos puede ayudar mucho la actividad que va a hacer por ejemplo pintura voy a pintar con una pintura esmalte ¿qué vas a utilizar? ya voy a utilizar se me fue el nombre la base el epóxico entonces el epóxico de acuerdo a la marca que utilices entras a la a la a la web y buscas su MSDS su hoja de seguridad o manual safety data shift ¿no? su sigla entras a su hoja de seguridad y ahí te especifica qué tipo de EPP utilizar entre ellos qué tipo de filtro utilizar para ese respirador eso ayuda bastante y los productos químicos todos bueno me atrevo a decir todos tienen su hoja de seguridad en la web entonces uno puede descargar eso no puede debe descargar eso si vamos a trabajar con productos químicos y ahí especifica qué equipo de protección utilizar ya sea este para las manos para los ojos para el tipo de respiradores los filtros incluso la ropa te dicen ¿no? cuánto tiempo de exposición tienes que tener en fin entonces con ese y con esa hoja de seguridad nosotros nos podemos ayudar para saber qué filtro utilizar ¿no? estos filtros también deben cumplir con una norma ¿no? la norma ANSI Z8.2 la NIOSH y hay otras más ¿qué factores debemos considerar? la naturaleza del trabajo o del proceso peligroso ¿qué cosa van a hacer? la clase de contaminantes sus propiedades físicas o químicas voy a trabajar con pintura ¿ya qué pintura? ¿qué solvente? es diferente utilizar agua ras a utilizar pime a utilizar acetatos es muy diferente este periodo de tiempo de exposición eso también es importantísimo ¿cuánto tiempo voy a pintar? ¿puedo pintar ocho horas seguidas? no no se puede ¿dónde voy a pintar? ¿al ambiente o en un lugar cerrado? todas esas consideraciones debemos tener para utilizar un EPP no es que yo ya le di los EPP y que me trabajen las ocho horas continuitas porque yo tengo que entregar este trabajo a tal hora no se puede no hay un tiempo para utilizar esos EPP y se tiene que cumplir eso porque si no vamos a estar afectando nuestra salud distancia distancia del lugar peligroso al aire libre justo es lo que estaba hablando en qué tipo de espacio si es al aire libre o es un lugar cerrado estado de salud del personal involucrado esa es otra de las cosas que también dejamos de lado por ejemplo hay algunas personas que sufren de asma no pueden utilizar estos respiradores no pueden una consideración ahorita me acabo de recordar para utilizar este respirador o otras mascarillas es importante que cumpla su función y para que cumpla su función el respirador te tiene que quedar sellada la parte de la nariz y la boca y muchas de las personas no toman en cuenta que este respirador se lo dan a una persona y esta persona tiene barba y otras dicen pero que importa porque tenga barba no sé será su estilo no una persona que tiene barba no puede utilizar ese respirador porque no cumple con la función porque no le va a quedar no le va a ajustar y no va a sellar justamente por la barba entonces una persona que necesita utilizar ese respirador tiene que estar afeitada ya lo mismo ocurre cuando se utiliza estos respiradores en espacios confinados o hay otros que en espacios confinados se utiliza el aporte de oxígeno para entrar también no puede ser una persona que tenga barba porque no le sella ya esas pequeñas consideraciones se tienen que tener y tenemos que concientizar a nuestros trabajadores para ese tipo de trabajos los filtros y cartuchos deben ser específicos para los agentes químicos a los que está expuesto el trabajador justo lo que decían tienen que ser específicos y como lo sabemos pues de acuerdo al tipo de químico que vamos a utilizar y nos puede ayudar mucho la hoja de seguridad pero tienen que ser específicos ojo no le puedes dar un cartucho para polvo si va a trabajar con solventes eso no le va a proteger para nada y este y dependiendo de la cantidad de horas que va a trabajar esta persona se puede marear desmayar en fin dice uso obligatorio cuando existe el riesgo por exposición e inhalación bueno ese es obvio cuando hay vapores humos y polvos están expuestos a inhalación entonces tiene que utilizar su respirador con un filtro específico para el producto que está utilizando bueno así es justo como como se debe probar no el el respirador una vez que se pone el respirador acá a los costados hay unos circulitos que si uno lo tapa a la vista se va a cerrar la entrada de aire y si esto se cierra cuando ponemos lo tapamos entonces si funciona y es ahí donde se ponen los filtros o hay que enseñar a nuestros trabajadores cómo poner los filtros eso también he visto que es un problema para muchos de ellos no nosotros tenemos que saber cómo se ponen para enseñarles a nuestros trabajadores cómo ponerlos el el mantenimiento de estos equipos de protección personal que son los respiradores también puede ser con un paño húmedo en la parte de la silicona la parte de GDGV con un paño húmedo al final de la tarea lo dejo en una bolsita colgadito no lo puedo dejar en el aire no lo puedo dejar en mi maleta de herramientas y dependiendo del tiempo de uso también hay que cambiar los filtros los filtros también dependiendo de cuánto tiempo lo has utilizado y a qué materiales has estado expuesto ¿no? eso otro de los equipos de protección personal básico son las botas ¿no? los zapatos de trabajo que a lo largo de los últimos años ha ido evolucionando y para bien de los trabajadores porque los zapatos de de protección para los pies bueno no sé si recuerdan algunos antes tenían un peso enorme porque justamente la puntera era de acero y tenían un peso fatal ¿no? ahora menos mal que se ha ido mejorando esto ahora las punteras son de baquelita o de alguna otra aleación de plástico muy muy resistente y que le dan un peso ligero a estos a estos zapatos para que ya sean mucho más cómodos ¿no? también la planta se ha hecho de un plástico flexible e impenetrable para para puntas objetos punzocortantes ¿no? si se dan cuenta también estas botas tienen que cumplir con las normas ¿no? la ANSI la norma técnica peruana la ASTM ¿no? ¿para qué sirven estas botas? dice destinados a proteger al trabajador de objetos que caen vuelcan o ruedan contra cortaduras materiales filosos punzantes y de efectos corrosivos también de productos químicos obviamente si son efectos corrosivos o productos químicos ya no utilizaremos pues unos zapatos como estos ¿no? sino unas botas de jeve como estas de acá acá también hay las botas por ejemplo los trabajadores los electricistas que trabajan con alta tensión hay unas botas especiales que también son dieléctricas ¿no? que se utilizan en ese tipo de casos hay otros que trabajan con materiales peligrosos o productos químicos que también utilizan botas de jeve no utilizan los zapatos de acá y estos botas de jeve tanto como las dieléctricas también utilizan una puntera que antigolpes ¿no? pero ya son de aleaciones de plástico muy resistentes es obligatorio el uso de botas de jeve de seguridad aprobadas para trabajos con agua y con químicos está muy importante el tema del agua ¿cuántas veces he visto trabajos entre comillas sencillos pero que implican estar en contacto con el agua mucho tiempo y simplemente no pero el agua no pasa nada ingeniera ¿qué me va a hacer el agua? no importa mi bota ya está mojada pero no importa no si te va a trabajar con agua por ejemplo los jardineros tienen que dotarle de botas de jeve para que no se malogren los zapatos y por ende también los pies ¿no? hay que cuidar de nuestra salud porque si estamos con los zapatos mojados todo el día pues ahí vienen los problemas de hongos en los pies y en fin un tema hay que cuidar de nuestra salud en general los zapatos también tienen un mantenimiento ¿no? para que duren más uno bueno si estamos utilizando botas de seguridad no lo voy a poner pues no voy a poner a regar en mi jardín con mis zapatos de seguridad si son de cuero se malogra ¿a qué ponemos las botas de jeve? bien revisar periódicamente los zapatos para evitar suciedad o deterioro limpialos regularmente con betún si son de cuero o grasa para aumentar la vida o de cuero en caso de calzado este totalmente húmedo no deje de secar en forma directa una fuente solar déjalo secar naturalmente a la sombra evitar lavar tu calzado de seguridad en la lavadora o usar agua muy caliente esto puede provocar un alto desgaste de tu calzado o de tu zapato ¿no? protección para las manos las manos al menos en estos dos últimos años vengo laborando en una empresa bastante realce al tema al tema de las manos y es verdad o sea si uno conscientemente se pone a pensar en las actividades que hacemos a diario en todo lugar no solamente en tu trabajo sino en tu casa si sales a pasear o qué sé yo a donde cualquier actividad siempre están inmersos tus manos siempre siempre están inmersos tus manos ahora mismo mientras yo estoy conversando hago con ustedes este tema para pasar mi diapositiva estoy tecleando con mi mano con mis dedos nuestras manos es es una herramienta magnífica que todavía no la logran reemplazar en totalidad y que nos ayudan a a a todas a todas las actividades que hacemos durante el día entonces cuidemos nuestras manos no los guantes es un elemento destinado a proteger las manos parte del brazo dependiendo qué guantes se utiliza contra riesgos materiales calientes abrasivos corrosivos cortantes disolventes chispas soldadura electricidad frío etc para todo este tipo de de agentes hay un tipo de guante no es que ay no traje mi guante anticorte voy a utilizar mi guante de soldado no es posible se te va a dificultar la actividad y además no no va a cumplir su función por ejemplo acá este señor está está cogiendo vidrio y tiene un guante especial para esto que es un guante anticorte tiene la palma con un poco de jeve este señor de acá que estaba si no me parece si no me equivoco está utilizando está haciendo trabajos de construcción tiene un guante de badana si no me equivoco lo mismo que este para cada actividad hay un tipo de guante específico que también como los otros equipos de protección personal tienen que cumplir con una normativa y este ahí está la norma técnica colombiana bueno también hay norma técnica peruana la ASTM y estos guantes en el caso de los guantes si tienen un tiempo de vida corto de acuerdo a la actividad que estén realizando pero si utilizamos el guante para la actividad correcta también nos va nos va a durar un poco más por ejemplo si yo hago trabajos de construcción y tengo que trasladar ladrillos y utilizo este guante anticorte eso se me va a ir en un día se me va a terminar en un día y va a venir mi trabajador y me va a decir ingeniera miren mi guante ya todo con huecos y todo eso voy a tener que darle otro ni modo pero de repente elegí mal el guante para ese tipo de trabajo necesita un guante de banana un guante de banana que esté dentro de la normativa también entonces ese guante es mucho más resistente para esa actividad lo mismo para trabajos en soldadura un guante de cuero acompañado de su mandil su careta y todo eso para cada actividad si voy a trabajar con productos químicos dependiendo del producto químico que vamos a utilizar puedes utilizar guantes de látex guantes de neopreno ¿no? también hay guantes dieléctricos para las personas que trabajan con la electricidad entonces somos nosotros los que estamos al frente de los trabajadores los que tenemos que saber qué tipo de guante específico utilizar de acuerdo a la tarea que va a hacer nuestro trabajador ¿no? y enseñarle cómo se usa enseñarle cómo se cuida bueno ahí justo hay algunos de los tipos de guantes guantes de protección contra riesgos mecánicos un guante de poliuretano guantes de protección térmica es un guante de cuero que utilizan los soldadores guantes de protección química un guante de nitrilo también estos guantes pueden tener un mantenimiento o algunos en el caso de los guantes por ejemplo cuando se utiliza productos químicos algunos son usados y desechados pero también algunos se pueden usar darle su mantenimiento y para volver a hacer almacenar en un ambiente seco y fresco protegido del hielo que era solar reemplazo periódico en caso de rotura rasgado o impregnado de alguna sustancia se recomienda utilizar los guantes con manos secas y limpias esto es algo también importante porque he visto que utilizan el guante sobre todo el de cuero que es un poco más duro y uno abre el guante al interior Dios mío y salen cucarachas de ahí pero no hay que enseñarle a nuestros trabajadores que para ponernos y utilizar el guante hay que lavarnos las manos porque al interior ya no se puede hacer un buen mantenimiento utiliza agua y jabón para limpiar los guantes después de cada uso de esta manera suprimirá los productos de limpieza o germen de sin las hoteles esto del agua y jabón solamente en algunos casos de algunos guantes por ejemplo en el de cuero no puedes utilizar agua y jabón ahí puedes hacerlo con un trapo húmedo y secar a la sombra también puede darse ese tipo de mantenimiento protección contra caídas bien para la protección contra caídas pues utilizamos nuestro arnés de seguridad o equipo anticaídas que también llamado equipo anticaídas esta protección considerada también como un EPP se utiliza para alturas mayores a 1 a 1 80 acá según nuestra norma y la experiencia me dice que de acuerdo a cada lugar donde estás trabajando o cada empresa también tiene su norma interna y pueden cambiarla sí porque yo estaba trabajando en un lugar y de pronto me fui a otra empresa a trabajar y yo sabía pues que era a 1 80 arnés menos de 1 80 podías obviamente tener algunos temas de seguridad pero no arnés pero resulta que en esa empresa para ellos trabajo de altura era 1 metros 50 entonces hay que respetar las normas internas también pero de acuerdo a nuestra normativa nacional es 1 80 de altura ya cuando estamos a 1 80 de altura ya es obligatorio el uso de arnés no acompañado de tu caja con barbiquejo para trabajos con riesgo de caída a diferente nivel deberá usarse arnés de cuerpo entero con línea de anclaje con absorvedor de impacto y barbiquejo ¿qué es el absorvedor de impacto? van a disculpar que no le haya puesto una imagen de la línea de vida la línea de vida es la que va enganchado al arnés algunos largos del trabajo le dicen la cola ¿no? esta línea de vida tiene un cubito atrás ¿no? la cinta doblada así y eso envuelto en un plástico es el absorvedor de impacto el absorvedor de impacto tiene la función como su nombre lo dice si se llega a ejecutar una caída este se va a abrir y va a hacer que el golpe sea menos ¿no? que la caída vaya disminuyendo su velocidad en esas cintas que están dobladas por eso se le llama absorvedor de impacto pero se utiliza la línea de vida como absorvedor de impacto cuando estamos a más de 4 o 5 metros de altura si es menos solamente se utiliza la línea de vida simple ahora el arnés también hay diversos tipos de arnés por ejemplo esta persona que está acá que está a alta altura su arnés es completamente diferente porque viene acompañado de una silla ¿no? una silla valga la redundancia que sirve para sentarse porque esta persona hace un trabajo y está ahí no 10 minutos no 15 minutos sino tal vez hasta 40 minutos o una hora suspendido que he trabajado también en eso colgado limpiando las ventanas entonces si se utilizaría un arnés como este que está arriba con esta figura obviamente no soportaría ¿no? porque ya le estuviera apretando bastante la ingle y estuviera cortando la circulación de la sangre y todos los problemas que nos trae entonces hay tipos de arneses especiales también de acuerdo a la actividad que va a realizar y este vamos a saber eso por la disposición que tiene de los de los anillos hay algunos que tienen anillos en el pecho hay otros que tienen en el centro hay otros que tienes a los costados a la altura de las caderas todos esos anillos te sirven para posicionarte de acuerdo a la actividad que estás haciendo estos arnés es muy muy importante que cumplan con la norma en este caso con la norma ANSI Z 3591 y otras también otras normas también ¿qué pasa si nosotros no compramos un arnés que cumpla con la norma? si compramos un arnés como le decimos comúnmente hechizo no si no nos ocurre ningún accidente pues no pasa nada pero si ocurre un accidente y esta persona se llega a caer y es un arnés que no cumple con la norma es muy probable que este arnés no salve la vida de esta persona por eso es muy importante que los equipos de protección personal sean que cumplan con la norma para que puedan cumplir su función porque los que cumplen con la norma ya han sido probados para ese funcionamiento en este caso para una caída los prueban para saber cuánto 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 este peso va a soportar si hay una caída libre pero si no es un equipo normado sabe Dios qué va a pasar ¿no? por eso es muy importante que estos equipos cumplan con la norma muchas veces se ha visto los arneses ya terminó la tarea para agarrar lo meto a mi balde lo meto a mi bolsa de cemento o lo llevo arrastrando no eso deteriora deteriora mi equipo de protección personal que en este caso es el equipo anticaídas hay que enseñarles a nuestros colaboradores que el arnés se quita se pone colgadito en una parte hasta su lugar final de almacenamiento que debe ser colgado colgado de la argolla que lleva en la espalda no puede estar este con costuras sueltas no puede estar con cortes los las hebillas no pueden estar ni oxidadas ni dobladas este los los ganchos tienen que tener su su funcionamiento no pueden estar duros tampoco tienen que tener su sistema bien funcionando este no pueden estar manchados con pintura ni con salpicaduras estas con puntitos de soldadura si están si tienen todos estos defectos ese equipo de protección personal tiene que desecharse si la si la línea de vida ya tuvo un impacto es decir que ya alguien se cayó pero bueno no se estiró la el absorvedor de impacto lo puedo seguir usando no ya no se puede seguir usando eso se tiene que descartar ya pero puedo o este como mantengo mi equipo de pros mi arnés si se puede mantener si ha tenido algunas manchas de polvo siempre he trabajado con cemento o pinturas de agua lo puedo pasar con un paño húmedo una esponja húmeda dejarlo que se seque la sombra al final de mi tarea si se ha manchado puedo limpiarlo también con algunos paños algunos trapos y dejarlo que se seque la sombra y guardarlo colgado así voy a mantener mi equipo anticaídas para que tenga una mejor duración ¿cuánto tiempo dura un equipo anticaídas? aproximadamente unos cuatro años dependiendo del mantenimiento que se le da protección del cuerpo ¿no? en lo más común es que uno ve a un trabajador y siempre está con su chaleco ¿no? con su chaleco con cintas reflectantes esto es para uno para identificarse es importante también identificarse dentro dentro del trabajo y estas cintas reflectantes reflectivas tienen que tenerlo siempre en cuando en ese centro de labores haya vehículos en movimiento ¿no? vehículos en movimiento llámense montacargas llámense equipos man-lift llámense autos en fin ¿no? tienen que tener este chaleco con cintas reflectantes eso también pero cuando se trabajan por ejemplo con productos químicos se tiene que utilizar un tipo mameluco ¿no? de un material especial para que no traspase a la ropa y mucho menos a la piel acompañado obviamente con sus respiradores su casco sus guantes ¿no? también en el sector construcción se usa poco pero debería utilizarse se utilizan los trajes tipo tripotaybet o tribek para que no haya un contacto directo con la piel o con la ropa del cemento del polvo del cemento ¿no? y acompañado de sus guantes de gel y así para cada tarea dependiendo de de la manipulación de algún producto sobre todo químico hay que elegir el tipo de ropa que se que se va a poner ¿no? la ropa es usada para proteger la piel de cualquier situación donde exista el riesgo de quemarse abrasión exposición a contaminantes particulados exposición a sustancias peligrosas etcétera por ejemplo un ejemplo muy claro es el traje del bombero ¿no? que es un traje especial que no solo le protege del calor sino también como se llama de sustancias contaminantes cuando trabajan ellos en temas de materiales peligrosos es obligatorio el uso de la vestimenta de seguridad florecente efectiva chaleco casaca o mameluco durante el día y la noche para el personal que trabaja cerca de vehículos o equipos móviles bueno en el tema de los de la personal que trabaja con soldaduras ¿no? ahí estamos viendo es importante la ropa ¿no? de cuero casaca de cuero algunos utilizan mandil o pantalón incluso de cuero los escarpines ¿no? cuando trabajas con productos químicos este tipo este tipo de trajes mamelucos completos y acá también estamos viendo incluso algunos cuando ya se va a ingresar a espacios confinados tienen el traje completo acompañado de otros accesorios como el aporte de oxígeno importante bueno he querido sacar algunas cosas importantes dice la utilización correcta del EPP una de las cosas importantes no solamente es dar el EPP sino saberlo usar saberlo usar por ejemplo los respiradores te doy respirador y tienes que enseñarle cómo se pone que tiene que sellar esta parte de acá cómo se ponen los filtros porque muchas veces he visto que el filtro lo pone uno para arriba otro para abajo no cierra bien esto entonces es igual que nada y ya comodidad en el uso el personal tiene que sentirse cómodo con el equipo de protección personal porque si no se siente cómodo simplemente no lo va a usar y para esto si se tiene la posibilidad puedo optar por otro EPP de repente hay unos lentes que se ajustan mejor a mi personal porque hay unos grandes los comunes bueno y decirlo así los más baratos que son grandes muchos les duele acá se empañan rápido pero hay otros que son un poco más chicos son ergonómicamente se acomodan mejor a la persona son anti empañantes entonces eso les va a facilitar el trabajo y también lo van a utilizar preferencias y necesidades del usuario bueno ahí entra también es limitaciones físicas del usuario hay que saber si esta persona puede utilizar este equipo de protección personal por ejemplo las personas que sufren de asma ese respirador no lo pueden utilizar clima y condiciones del ambiente de trabajo en el tema de clima y condiciones por ejemplo en los últimos en los últimos años se ha insertado el el bloqueador solar como un EPP ¿no? ahora por eso ustedes van en las tiendas y donde donde están los equipos de protección personal también hay un botellón de un litro de de bloqueadores solares porque también está considerado como un EPP ahora entonces el clima imagínense también es un riesgo para los trabajadores porque tener a un trabajador trabajando para la redundancia muchas horas bajo el sol sin protección entonces hay que dotarle ¿no? de su de su bloqueador solar compatibilidad con otros EPPs como lo había mencionado de repente este no le no les no les está funcionando este lente no les está funcionando les compro otro de otra marca que funcione mejor que no se empañe en fin cuidados recomendaciones en el uso cuidados decirle toma tu EPP así se cuida así se mantiene así se usa así se guarda y las recomendaciones de en qué momentos lo debe utilizar higiene y mantenimiento también entra tallar ahí y el recambio de EPPs uno sabe más o menos cuánto tiempo le tiene que durar el equipo que se le está proporcionando de acuerdo a su actividad también por ejemplo en el sector construcción esos guantes que se les proporciona de Badana de acuerdo a la actividad que está realizando tiene un promedio de aproximadamente dos semanas o algo así pero si está haciendo una actividad bastante fuerte tal vez hasta le dura menos hay que estar pendiente de eso para nosotros poder recambiarle el equipo de protección personal y nuestros colaboradores no puedan tener un accidente conclusiones respetar y cumplir los procedimientos relacionados a la prevención y control de la seguridad y salud ocupacional eso es muy importante como les había mencionado antes de hacer el trabajo se tiene que decirle a nuestros colaboradores qué tipo de trabajo va a ser y dónde lo va a ser y hay que decirle que tienen que respetarse las normas de seguridad utilizar correctamente los CPP bueno estoy incidiendo en eso porque si no te utiliza de la manera correcta entonces no cumples con eso ser conscientes que el no uso de los CPP nos expone innecesariamente a los riesgos también ya lo había dicho el EPP es uno de los controles el último dentro de la jerarquía de controles debajo de eso ya no hay más ya no hay otro control que podamos utilizar si no son los CPP y si dejamos de usar estos tengamos la seguridad de que algo va a ocurrir va a ocurrir un accidente y en fin no nunca utilizar los CPP que se encuentren dañados también eso también hay que decirle a nuestros colaboradores porque a veces son ellos los que están expuestos al trabajo porque son ellos los que hacen la tarea entonces ellos son los directos responsables inspeccionar su equipo de protección personal y ver si está deteriorado pedir su reclamo ¿no? a fin de que no pierdan su calidad en cuanto a su protección estos equipos no deben ser modificados ni alterados sí también a ver cómo alguna vez han modificado sobre todo cuando se utiliza el equipo anticaídas a veces hay unos dispositivos de plástico suelen poner los ganchos ahí los ganchos cuando están fuera del trabajo los ganchos ahí estos plastiquitos ya se han deformado y deteriorado entonces ese no es su uso ¿no? entonces ya se están haciendo unas modificaciones y puede ser que eso altere el funcionamiento de nuestros equipos de protección personal dice los equipos de protección personal básicos para un ingreso a obra son cinco casco de seguridad uniforme gafas guantes y zapatos con punteras ¿no? a eso creo que hay que agregarle también los tapones de seguridad y eso me recuerda que los tapones no solamente nos previenen del ruido que es principal uso sino también del ingreso de polvo a nuestros oídos bien este he querido terminar con esta frase que dice elige prevenir ¿no? nuestra tarea y yo que estoy en campo todos los días día a día con nuestros colabores con los operarios siempre les digo que prevenir es mejor que lamentar como esa frase ¿no? entonces elijamos prevenir utilizando nuestros equipos de protección personal diciéndoles a nuestros trabajadores cómo se usan cómo se mantienen para que ellos puedan cuidar de su salud bueno espero que les haya servido de algo esta ponencia pasamos a la ronda de preguntas si es que la subiera muy buenas muchas gracias estimada ingeniera Karina Jurado por tan valiosa información que nos ha compartido el de hoy en relación a la conferencia número 9 del programa de capacitación en seguridad salud ocupacional y medio ambiente Soma 2022 con la conferencia titulada el uso de equipos de protección personal antes de dar inicio a lo que viene a ser la ronda de preguntas queremos comentarle que hemos estado enviando lo que es el link de asistencia para que por favor se puedan registrar y a las personas que quisieran formular la pregunta de manera directa con la ingeniera por favor pueden levantar la manito que nosotros le vamos a estar dando el pase directo para que puedan formular su pregunta así que vamos con algunos comentarios que acá nos han puesto en la cajetilla de preguntas dice para los trabajos con la terraja ¿qué tipo de guantes debe usar para el aceite? perdón ¿con con ¿con qué producto dijo? para los trabajos con la terraja ¿qué tipo de guantes debe usar por el aceite? o se debería emplear por el aceite bueno habría que ver este ¿qué tipo de aceite está está utilizando? y como lo dije en la ponencia este los productos químicos tienen a disposición en la web su hoja de seguridad ¿no? y podemos ayudarnos con esa hoja de seguridad bajarnos de la web y ahí nos puede decir con especificidad qué tipo de guantes podemos utilizar pero si son aceites me imagino que un guante de nitrilo le vendría bien para esa actividad para el aceite me refiero muchas gracias ingeniera también comentan si si hay alguna NTP referida a lo que viene a ser el dispositivo para evitar caídas como son los arones ¿alguna norma técnica peruana? eso se refiere a NTP en el tema de la norma técnica peruana siempre nos estamos apoyando más con las normativas ANSI porque es la que está más completa digámoslo así con el tema de equipos anticaídas entonces siempre nos apoyamos con la ANSI para el tiempo de equipos con contracaídas porque bueno vuelvo a repetir que es la más completa y ahí está el tipo de arnés que se debe utilizar y los accesorios también que se deben utilizar para el trabajo sin natural a ver otra pregunta que nos ha llegado acá por el chat del Zoom es ¿qué EPP y cuidados debemos tener con los colaboradores que tienen ASMA? bueno en principio habría que ver el grado de ASMA eso ya lo podría decir un poco el médico el médico ocupacional qué grado de ASMA tiene para saber si puede utilizar algún EPP específico dependiendo de la actividad que va a realizar hasta el momento hasta donde yo sé por ejemplo un trabajador con ASMA no podría hacer no podría hacer labores en espacios confinados por ejemplo porque ahí se requiere de trabajar con aporte de oxígeno y obviamente cuando uno entra al espacio confinado el oxígeno es muy escaso y entonces un trabajador con ASMA no podría hacer por ejemplo ese tipo de trabajos muchas gracias ingeniera ahora vamos a darle la opción a Pablo Garrido para que por favor pueda formular su pregunta de manera directa muy buenas noches estimado Pablo Sí, qué tal buenas noches Miguel Ángel buenas noches ingeniera Karina tenía una consulta sobre sí, qué tal sobre la renovación de los EPPs cada cuánto más o menos se estima que se tienen que renovar sobre todo en lo que es guantes que es lo que más se usa y botas ¿no? Es depende de la actividad Pablo uno tiene que observar en campo que tanto al inicio eso lo puedes hacer solamente a inicio de obra y además los guantes como ya había dicho se utilizan para diferentes actividades por ejemplo si tú le dotas de guantes anticorte a un trabajador que va a manejar ladrillos pues esos guantes se te van a ir en dos o tres días en principio hay que darles el EPP adecuado y observar al menos con experiencia te digo observar en la primera semana de trabajo cuánto tiempo le dura el EPP correcto obviamente si voy a trabajar con personas de construcción que me van a trasladar todo el día a ladrillo le tengo que dar un guante de badana y observar cuánto tiempo me va a durar este guante de badana para esa actividad específica y si en las dos primeras en la primera semana nada más puedes observar eso veo que le dura una semana en esa semana todavía sus guantes están bien entonces de acuerdo a esa observación tú le puedes cambiar porque no puedo decir guantes de badana te dura un mes no es de acuerdo al uso que uno le da no hay este un tiempo de vida específico sobre todo para las botas para los guantes y para los guantes debido a que con esos con esos tres se hace diferentes actividades yo te recomendaría que tú observes qué actividades hace con ese con el EPP que has elegido y de acuerdo a eso tú veas tú veas el tiempo que le dura a tu EPP para que lo puedas recambiar ok gracias muchas gracias estimada ingeniera muchas gracias también Pablo Garrido a continuación le vamos a dar el pase a Carlos Boyer también para que por favor pueda formular la pregunta de manera directa buenas tardes buenas noches estimado Carlos buenas noches agradeciéndoles por la oportunidad una consulta ingeniera he notado bueno he tenido la oportunidad de visitar obras grandes en las cuales el color del casco significaba algo típico color blanco es ingeniero en este caso color verde eran los gafiteros el color naranja eran los albañiles el azul los fierreros y así sucesivamente hay alguna norma al respecto o es solo una muy buena práctica muchas gracias sí en la norma si no me equivoco si me equivoco corríjame si no me equivoco en la norma G50 y también en la de Minas en la 83 hay estipulado el color de casco de acuerdo a la actividad que van realizando como usted bien lo menciona pero la experiencia también me ha enseñado que muchas veces esos colores de los cascos son determinados por por política interna de la empresa ¿no? en obras normalmente en obras de construcción sí se sí se apega a esta norma ya sea la de Minas y también a la G50 estos colores que usted bien lo ha mencionado pero vuelvo a repetir que muchas de las empresas optan por por darle los colores de acuerdo a lo que sus normas internas o su política interna ellos lo estipulan lo mismo sucede también con los colores de los de los residuos sólidos no en todas las empresas los colores son los son los mismos salvo el verde que es para para productos reciclables y los demás varían en la mayoría de empresas que he trabajado y visitado muchísimas gracias quedó claro despejó mi duda muchas gracias estimado carlos y estimada ingeniera carina ahora vamos a darle el pase a maría jose bustamante para que por favor pueda formular su pregunta de manera directa también a invitarlos a que por favor continúen llenando lo que es el de asistencia así que muchísimas gracias adelante estimada maría jose jose disculpe este buenas noches me escucha hay por lo menos en muchas municipalidades cuando se hacen los proyectos de construcción siempre los presupuestos para para la parte de los de los EPP siempre son muy reducidos y pues bueno los ingenieros en campos tienen que empezar a reducir presupuesto o jalar partidas de ahí para otro entonces en varios varios trabajos que he tenido siempre es comprar las cosas más baratas claro por el recambio toda esta situación se compran por lo menos zapatos que duran en obra cinco días lentes que el recambio es mucho entonces cómo se haría para que estas municipalidades por lo menos aumenten el presupuesto en los equipos de protección y por otro lado otra pregunta sería cuál sería la parte del futuro de los equipos de protección personal cuál sería el futuro para dónde vamos con los equipos de protección muchas gracias bien con el tema del presupuesto de los equipos de protección personal lamentablemente y con mucha pena sí yo también lo he vivido en campo el tema de no tener los equipos de protección personal suficientes para nuestros colaboradores en ese sentido deberíamos los ingenieros o el personal que está al mando antes de hacer o aprobarse una obra se deberían ver las partidas y el presupuesto que se le da a cada una de estas partes y efectivamente darse cuenta antes de que se ejecute la obra ver que haya un presupuesto considerable para el tema de seguridad porque se sabe que sobre todo en obras de construcción los equipos de protección personal se gastan bastante entonces la recomendación sería que a todo el equipo de ingenieros sobre todo los que están a la cabeza los ingenieros civiles y bueno los que hacen el presupuesto y cotizaciones darle revisar una buena partida para que haya al área de seguridad y con respecto a cuál cuál es el futuro de los EPP eso no entendí bien se refiere a qué hacemos cuando para eliminarlos o no sé si estoy equivocado José ¿me escucha? sí sí lo escucho sí por lo menos ahorita con la nueva tecnología no a eliminarlos sino a llevarlos a otro nivel ¿no? con la nueva tecnología de estos lentes que se pueden utilizar en el día en la noche o sea este tipo de sistemas si ha tenido alguna información equipos ya lo que llaman exoesqueletos cuestiones de esas ¿no? ¿cómo será el futuro del uso de los EPP? o sea por lo menos el mejoramiento por lo menos un exoesqueleto de alguna persona le puede ayudar con movimiento de mayores cargas utilizando lentes pues este puede pasar de una actividad a otra y y hacerla solamente con un tipo de lentes ¿no? la parte de esa guantes ya con otros tipos de fibras de carbono y cuestiones de esto ¿no? ¿sí se entiende? Sí creo entender José una visión bastante buena bastante futurista también y con el agrado de escucharte ¿no? porque efectivamente mira ahora en este tiempo estamos prácticamente sufriendo con el tema de uso de EPP y qué gusto de escuchar a una persona que va más allá ¿no? del simple uso de un EPP sino ya de crear como una casa o como un exoesqueleto como tú dices para serte franca yo no he yo no he tenido la oportunidad de de ver este este tipo de EPP que sería una maravilla ¿no? para y obviamente ayudaría a a cada uno de los colaboradores que hacen las tareas ¿no? bueno gracias muchas gracias estimada ingeniera Karina muchas gracias también estimado Joste por la intervención que están teniendo en estos momentos vamos a darle el pase antes de darle el pase perdón a a Samuel Carpi vamos a leer algunos comentarios que nos están llegando acá mediante la cajetilla de preguntas y respuestas del Zoom dice sí ingeniera buenas noches los EPPs baratos que se venden en algunas empresas que no podemos mencionar si son normados pero por ser barato no nos permite el uso en obra ¿quién regulariza la fabricación en Perú? Indecopy o alguna otra entidad sí sí este tienen regularizado también Indecopy pero lamentablemente como cualquier otro producto no solamente con los EPPs lamentablemente pues este se fabrican muchos productos no solamente EPPs de dudosa procedencia y y que a bajo costo que llegan a las manos ¿no? de los trabajadores bueno eso ya es cuestión de una fiscalización ¿no? pero sí Indecopy también los regularizo Muchas gracias Ingeniera vamos a ver con otra consulta es ¿qué recomendación nos daría al momento de evaluar nuestro proveedor de EPPs? A ver con el proveedor de EPPs básicamente hay que saber que es una empresa de confianza cuántos años ya tiene en el campo ver los productos que nos ofrece no solamente que nos traiga un brochure o una lista sino que nos traiga sus productos porque al menos en cuestiones de EPP por experiencia lo digo es fácil distinguir un EPP barato de un EPP que sí cumple con la normativa entonces yo pediría una muestra y también la cantidad de tiempos cuánto tiempo ya tiene en el mercado esa empresa o ese proveedor y cuáles son sus clientes también para ver a quiénes le venden si soy nueve en el rubro obviamente muchas gracias ingeniero vamos a darle el pase a Samuel Carvio para que por favor pueda hacer la consulta buenas noches estimado Samuel buenas noches si se la escucha estimado buenas noches qué tal buenas noches una 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 consulta o más más bien una una opinión con referencia al uso de los lentes de protección muchos muchos este del personal normalmente que se rebusa a usar estos lentes es por un tema de transpiración y que hay un opacamiento ¿no? al tema de realizar la actividad inclusive yo también he tenido la oportunidad de solicitar estos lentes de seguridad que de alguna manera también dicen que son antiempañantes o que tienen de alguna manera esta facilidad de que no se empañan sin embargo sigue esa molestia entonces no sé si de alguna manera usted tiene genera alguna estrategia o qué recomendación se puede tomar en este caso ¿no? aquí en el comentario que también como se viene el verano entonces aún más se va a potenciar mire esto me trae recuerdos yo trabajo en campo así es que yo estoy el día a día y también he sufrido eso con mis colaboradores y en realidad es es muy tedioso para para el personal en el campo pedirle a los trabajadores que se pongan los lentes sabiendo que para ellos es entre comillas un atraso en su trabajo ¿no? si los protege si les ayuda y todo pero no les ayuda en su trabajo entonces hay que convivir con eso voy a voy a a comentarle algo muy artesanal lo voy a llamar así que me ha servido yo a mis lentes de seguridad que también se me empañaban por cierto yo les decía chicos utilicen sus lentes y yo me tenía que poner los lentes obviamente para dar el ejemplo pero a mí también se me empañaban y hasta me dificultaba la vista al caminar entonces por ahí en el transcurso y en la experiencia aprendí y no sé si le sirva a mí si me sirvió con un poco de jabón que hay en el baño estos jabones de espuma untarle un poquito a la parte interior e exterior dejar que se oree un poco que se seque el jaboncito ahí la espumita una vez que ya se ha secado un poquito limpiarle con una telita húmeda y esto al menos en todo el día le va a funcionar a mí me ha funcionado es un secretito que uno aprende en el campo y que se los dije a mis trabajadores les funcionó y bueno al menos en el día me trabajaban bien al día siguiente hacían lo mismo le aplicaba un poco de jaboncito a los lentes y ya a ver haz la prueba de repente te funciona gracias ingeniero muchas gracias estimado ingeniero muchas gracias también estimado samuel vamos a leer las últimas dos consultas una dice así buenas noches ingeniero Karina si se tiene una actividad de fertilización con producto orgánico fulvato de potasio en polvo ¿qué tipo de respirador recomendaría? bien no tengo en mente todos los filtros como ya les he dicho ahí el tema es el filtro el respirador es el mismo ese que tapa nariz y boca para que te puedas ayudar con qué tipo de filtro utilizar el producto químico sulfato de ¿de qué me puedes repetir por favor Miguel? sulfato de dice bueno dejo fulvato de potasio en polvo ya sulfato de potasio debe ser sí debe ser por favor ingresa a la página web y pon hoja de seguridad de sulfato de potasio y de inmediato eso vas a encontrarlo en la web y ahí especifica el tipo de filtro que puedes utilizar porque son infinidad de filtros para cada producto y es verdad que sí hay un filtro que te puede servir para varios productos a la vez pero ¿cómo te ayudas en qué tipo de filtro utilizar? con su hoja de seguridad tú pon hoja de seguridad de tal producto y ahí te va a salir el tipo de EPP que vas a utilizar incluido en los filtros Muchas gracias estimada ingeniera esas serían todas las preguntas hasta hoy antes de pasar al cierre en relación a la certificación se va a estar enviando o bueno se le va a estar enviando un correo a todas las personas que desean adquirir su certificado para esta conferencia número 9 en relación a los EPP el uso de equipos de protección personal en representación del ingeniero Marco Antonio Ramírez Chávez presidente del capítulo de ingeniería ambiental del consejo departamental de Lima del colegio de ingenieros de Perú queremos agradecerle a la ingeniera Karina Jurado por tan valiosa información que nos ha compartido también por haber absuelto todas las dudas que nos han llegado tanto por nuestro el chat del Zoom y también a los espectadores que han podido hacer la formulación de preguntas de manera directa algunas palabras que quisiera brindarnos estimada ingeniera por favor bueno sí agradecer al colegio por este espacio para dar a conocer algo de nuestras experiencias y sobre todo bueno en este caso hemos hablado del equipo de protección personal espero que les haya ayudado la experiencia que yo tengo y gracias por asistir muchas gracias a usted estimada ingeniera y antes de dar cierre a a lo que viene a ser esta capacitación queremos invitarlos que se va a desarrollar un curso un curso internacional de gestión integral de residuos sólidos para la producción limpia y cierre de brechas el cual se va a estar desarrollando las fechas del 5 7 12 14 19 y 21 de diciembre el cual va a tener horario de 7 y 30 a 10 y media pm el cual va a constar de 4 módulos va a ser 36 horas lectivas y también tenemos representación ponentes nacionales internacionales como la ingeniera Sipcarina Huanca Flores el ingeniero Kevin Torres Chávez el ingeniero Marco Antonio Tinoco Venero y el ponente internacional el ingeniero Milton Rullo así que todas estas publicaciones y demás eventos los cuales vamos a estar compartiendo pueden enterarse por nuestras diferentes redes sociales como son Facebook Linkedin Instagram y también pueden revisar nuestro canal de YouTube en el cual compartimos todas estas capacitaciones que se están dando mi nombre es Miguel Ángel y conmigo será una nueva oportunidad muchas gracias con todos gracias buenas noches gracias